Pobladores de la comunidad de Achupayas, en Alausí, participaron en el primer taller de socialización del proyecto de promoción del turismo cultural comunitario en el Capacñán. Este es un propósito regional desarrollado de manera simultánea en Bolivia, Perú y Ecuador, con el auspicio de la Cooperación Italiana para la Rehabilitación del Sistema Vial Andino, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. De la capacitación participaron autoridades locales y representantes de las comunidades conexas al subtramo Achupayas-Ingapirca. El Capacñán no solamente es un sistema vial andino, sino que se complementa con toda una información de la cultura, del patrimonio inmaterial. Se conjuga en un solo todo. Queremos que tanto instituciones privadas como públicas nos apoyen para restaurar este camino. Era un beneficio para nuestro antepasado, tanto en vías de comunicación, tanto en producción, y hoy en día sigue siendo importante. Queremos que dentro de nuestro camino, que pasa por nuestros páramos, eso se haga la realidad. Personas de aquí de la parroquia también han puesto interés con la finalidad de vender esta imagen de nuestra tierra. El proyecto fue creado y elaborado a nivel regional, entonces la idea es ahora justamente bajarlo a las necesidades del territorio. Hay una parte de valorización, una parte cultural que se acompaña a un tema de incremento económico. Un modelo que se vaya a integrar a las actividades ya en sí que están desarrollando en este momento. Darle el justo valor, la justa importancia, revalorizar todo lo que ya existe. Y que las nuevas generaciones también sepan realmente qué tienen en las manos. Con los gobiernos locales de cada una de las provincias donde se emplaza este camino, se firmó un acuerdo. En el sentido de que ellos solicitaban para que no sea solamente la conservación de un patrimonio, para que nosotros como Estado, como gobierno, desarrollemos esa idea de dar una sostenibilidad a este patrimonio. Realizamos la coordinación, el seguimiento al trabajo técnico, en este caso que realiza el Instituto Nacional de Patrimonio. En Ecuador, se han reconocido 108 kilómetros de Camino del Capacñán, que incluye 49 sitios arqueológicos asociados a 31 comunidades. Una herencia viva en un proyecto de integración transnacional que salvaguarda su excepcionalidad y legado único. Gracias por ver el video.